Hola, jodias por culo y saberes del mundo, te van todas las de la vida, uuuu Otra semana más, aquí en capítulo número 8 de la carrera de las canadienses, con los alces allí Venga, vamos a todas Lamentablemente, nuestra queridísima Chichite Bain falleció recientemente, pobrecita, siendo muy joven Desde aquí, un beso y un abrazo donde quiera que esté, es una pena, la verdad Ella era maravillosa y seguirá siendo leyenda, no solo de Drag Race, sino leyenda Drag a secas Un beso reina Vamos a darle antes de que esto se ponga de pena Que tengo yo que redimirme de dos vídeos, suda como una cochina, con un maquillaje horroroso, espantoso Y que veáis que estoy bella, ni que sea en el minuto número 1 Pues nada, jodias por culo, que es ya típico de todas las temporadas de Drag Race, a estas alturas de la carrera Ya con la meta, que se está vislumbrando allí, cerquita Que vamos, que ya, ya pueden saborear la victoria, la crown, la corona, ya está ahí Ya ahí, que lo tastan, ya está ahí Me sale saladito, me sale el óxido de la estatuilla Han traído a cinco personitas para que le hagan el makeover Que esta es una prueba en la que salen cosas muy guays Y cosas que son calamidades visuales, básicamente En otras ocasiones se han tenido que draguear a militares, a sus madres, a sus hermanas, a sus tías, a sus primas Gente cochambrosa que se han encontrado por ahí Y en este caso lo que han traído es una asociación Que se encarga de hacer asilo político a gente LGTBI del mundo En cuyos países pues están en situación de peligro Ya sea por amenaza de muerte, que sea ilegal Bueno, un drama que ya sabéis vosotras Que para que luego digan que el orgullo no sirve para nada Que ya tenemos todos los derechos conseguidos Por aquí, cariño Entre calor, las lentillas y estas pestañas adotrísimas del que me he montado yo sola Una mierda Además se me empaña y es como que, wow A ver si me voy a despeñar aquí en directo para ustedes No me apetece, la verdad Me parece muy bien que aprovechen un programa con tanto rating Para dar voz a esta gente que está sufriendo Y dar un mensaje de que todavía queda mucho por luchar Y más si llega a un público mainstream Fuera del colectivo LGTBI Pues mira, es aplaudible Ya que hagan las mamarrachas Pero también que lleven mensajes de comunidad Y eso se agradece y ¡Ole por ellas! Han hecho también lo típico esto de los papes Que es Everybody Los Papes Que también para hacer reading y tal Ninguna la ha hecho así para mí como que muy allá Pero la que ha ganado ha sido Scarlett Bobo Y como ganadora Ella tenía que exignar las parejas De las queens contra la gente a maquillar Entonces ella dice que más o menos como buena canadiense Ha intentado que todo el mundo saliera beneficiado Ya que sea gente que era como afín O que pudiera cogerle un poco de parecido físico Maricón que me estoy asando Pues eso pues quitando todo el tema de drama De que tenía cada uno De lo que ha tenido que pasar por su país Que ha tenido que venir Entre ellos había un matrimonio Que se habían casado en Canadá Y años después vinieron Pues era fantasía Pues eso compartido sus anécdotas Y sus cosas Me estoy agarrando la falda Por debajo estoy desnuda Para que así yo tenga el percebe fresquito Porque si no ya sabéis lo que pasa Que luego acabo con aquí la acumulación Del lago Titicaca Ahora estoy todo el rato preocupada Y mirándome en el espejo A ver como estoy Las pestañas están poco estalléndose Está aquí Pero como es tan grande No se nota Simplemente tengo el ojo así Que parece cabreada Así como uuuh Pero Jenny tan mal Contentísima Pues nada esto Que las ha maquillado Y bueno En verdad los cuadros en general Porque mira que siempre Como he dicho Hay calamidades y cosas Que dices hija mía Por favor O sea si queréis ver un boy makeover Tenéis que ver que le hice Mi hija del delicia Que hoy estoy llevando Su peluca en su honor Porque madre mía Yo lo siento mucho Pero casi todas Han sido un desastre La única que se ha salvado Lo siento mucho Es si oprillanca Mira Rita Vaga Chips Que era eso Que le has hecho Porque parecía Así Betty Pero caída Que le había atropellado Un camión De mi cover es ese Siendo tu madre De 7 hijas Como has dicho Lo siento mucho Esas hijas No quiero saber como serán Oscar les bobo A la pobrecita también Lo ha dejado Era maricón con peluca Vamos ahora a comentar Los looks Y me playo un poco Porque madre mía Yo lo siento Y he jurado La mierda Bueno la Brooklyn Heights Que va como de Scarlett O'Hara No la Poison Ivy No puede ir más barata Ella O sea no me gusta Y no se que le pasa A la Boya de Chapman Que quiere ir como de euforia Y está fatal O sea con esa cara Me vas a decir a mi Como voy Por favor La Brillanca y Electra Me encantan Los dos looks Son bastante sencillos Pero uno muy complementarios Pero uno muy complementario Del otro Además con los pompones Esto rosa y verde eléctrico Pega muy bien La Electra La ha dado todo de sí He estado super on point Viviendo Y me ha encantado La historia detrás De que ella decía Que ella es fan De Brillanca De antes del show Así que ha sido como jazz A mi me maquillar Que le cuide Estaría igual Scarlett y Violet Bobo Pues eso Es que era Un body Y una chaqueta Que le han cosido Los flecos Y estaba la otra pobrecita Más tiesa La Violet Y como ya he dicho Ni le favorece la peluca Ni le favorece el make up La pobrecita va Tiesísima Como si le acabaran de hacer Un palo por el culo No hay por donde cogerlo Todo chip y horroroso A ver Lemon y Lime Mal O sea Lemon Stunning Pero pobre Lime Con lo guapo Que es este chico Que además yo ya lo veía Venir un poco Porque es en plan Cuando son tan guapos Luego de travestis Suelen ser horrorosos Aparece una señora De 80 años Por lo menos Con el vestuario Se no ha ayudado para nada Y el acting O sea Pobrecita O sea Está tumbándose En la tumba Jorlin Fox Después de su make up Rigabaga chips Horroroso La otra pobrecita Es que ya te digo Es acid betty El reveal No aporta nada Para mi que hubieran salido Así directamente Sin la capa Ya está Porque dices Se ha quitado la capa Y va a haber algo guay Debajo Y hay un body Con cuatro volantes No hay más Se me parece que han tirado Por lo fácil En plan Pues mira No vamos a aparecer Si las dos vamos de payasonas Pero no le voy a dar Nada personal al maquillaje Bueno Jimbo y Bimbo Como se O sea El outfit es fantasía Pero el make up Es horroroso Me encanta Jimbo Aunque tiene una actitud Un poco de mierda Pero es que Tira demasiado siempre Por ser la putona Y ya me cansa un poco Ese rollo Que sí que está La dos living Y tal Pero no lo sé O sea En cuanto a mi cover Total Sí que eran Después de Priyanka Yo creo que era De las mejores Porque el outfit Está bien construido El parecido Era guay Pero no sé Me deja Un poquito que desichar Yo no sé Qué piensa Benjamín Y Miguelito Yo estoy Prejurado a matar Porque es que no se aclaran Como ya he dicho Muchas veces Lo que le dicen A unas cosas Como positivas A otras se las ponen Como puntos negativos Aclararse Stacy la pobrecita En verdad no sé Qué pinta en el show Porque casi no habla Brooklyn Heights Es un mueble de Ikea O sea Es el show De la Jeffrey Jeffrey Drag Race Más bien tendría que ser O sea La verdad Esta pestaña mía Que se mueve Tiene más que decir Que esa gente De verdad Pues nada Los jueces Han decidido Que gane Priyanka El reto Es que no podía Ganar otra Porque como he dicho Casi todas Para mí Para mí No es una historia de amor Casi todas Bueno todas Menos la Pri Era un desastre Entonces me quedan El botón Chu Lemon Y Rita Vaga Me ha roto el corazón La verdad Porque Lemo Me parece maravillosa Estupenda Yo quería que llegara A la final ¿Hubiera sustituido alguna? Sí A las dos Todas eran para ir al botón Yo hubiera hecho un botón De cuatro Porque era un desastre La verdad Jimbo Mira Me empieza a hartar un poco Aunque sea Mis fame favorite Pero no me gusta nada La actitud que tiene Ella es muy guay Su rollo Pero al mismo tiempo Va de muy Marisa vidilla Y no me gusta La veo muy individualista Muy pasota Que si tengo que joder Además lo hago Me voy con mi coño fresco Muy altivo últimamente Y eso no me gusta nada Demon ha abandonado la competencia Para mí tenía que haber sido finalista Quedan solamente Dos capítulos Para la final Y luego ya después Empieza el show este No El show de las vegas Ya ha empezado Que no voy a hacer review de eso Y de Holanda Lo siento chiquis Pero tampoco voy a hacer reviews Necesito descansar De hacer reviews Y hacer vídeos Y otras cosas Como ya he visto Que he tenido buena recepción El vídeo sobre shows drag Fuera de Drag Race Más adelante haré otro Que quiero retolletar Así más información Porque hay bastantes Y quiero primero echarle un ojo Antes de ponerme a hablar Así que nada Siempre cuesta Siempre de ustedes Jodidas por culo Y sabres del mundo Tonical Express Counts Guapa y eterna Besos de Leprecao Pues ahora gimnasio Los cojones